Camino de Solido Vamos a bailar señores Vamos a ganar la colega Vamos a ponerle sabor esta noche Esa noche la famosísima Barbie hizo mi idea Sabroso Todos mi gente de San Buenavía Vamos a bailar Esa noche el Inge Solidero Vamos a bailar sabroso Parmigón con el písico, el pitorro Toda la gente del Cerrito Escucha que bonito tema La música bonana Sabroso El Barrio y San Buenavía Buenas noches compadre Hoy si te pediste por todo Y las duraderas de publicidad La vida verá Como mi gente de Pachucas Sabroso Escucha que bonito se oye Esta noche La música bonata Así estamos iniciando esta noche Escucha el sabor Ándale sabroso Llegó el sonido ojo a tal Bienvenidos Esta noche Saludamos a la gente que nos acompaña desde Iguagán Conmigo Pachamero Esta noche Organización Saza Cumplea Bienvenidos Aventuñero Aventuñero Echale esa bronce No te marcas Te vas a caer Escucha el sabor de la música poblana Tómate una cerveza Tómate una cerveza Tómate una cerveza Toda mi gente de Otunga presente Escucha Toda mi gente de Otunga esta noche Y el ingenio solidario Mira que bonito esta noche Ya tenemos funcionando la cabina Esa noche Esa noche Como dijera mi compadre El sonido vanidoso Que chumpe la cabina Con los fármacos 12 Escucha Escucha Allá nos vemos mañana en el KDP Organización Fórmaco 12 Superteje Simonet Perraco Y la rumba caniente Panche del Cane